Li Hongyi, nueva sesión de fotos para MENZ 1 En un fresco día de otoño, disfrutamos de un tranquilo momento de ocio por la tarde con Li Hongyi. Durante la conversación, la impresión más profunda de él fue su humildad, y todavía hay muchos tesoros para descubrir en él. Este sueño ha sido ocupado y gratificante para Li Hongyi. Después de terminar el rodaje de The Shadow of the Bacon Burning Plum Blossom, se ha dedicado a, sin parar al nuevo equipo, el 100,000 Crazy Flowers Come to Dreams. Nunca clasifica los papeles que haya interpretado porque cada personaje tiene un significado especial que las personas lo aman. Disfruta mucho el proceso de interpretarlos y eso es suficiente. En esta sesión de portada se basó en el tema del espacio personal y Hongyi salió el color de su cabello a roca clara, y su experiencia general se volvió más gentil y suave. Su crecimiento paso a paso se puede ver claramente en su rostro maduro. En este espacio dedicado a Li Hongyi, podrá enfrentarse mejor a sí mismo y al futuro. En ese momento el sol se está poniendo. El sol brilla a través de la ventana y él todavía es joven.